¿Qué tal queridos amigos? El merolico de Palacio ha dicho, y lo repite además, que su autoridad moral está por encima de la ley. Ya lo había dicho en otras ocasiones, pero ahora lo reafirmó de manera contundente, después de dar a conocer el teléfono de la corresponsal de New York Times. Situación que ha dado lugar a una serie de reacciones, entre ellas la de YouTube, que sencillamente canceló las transmisiones de la mañana, era como lo había hecho antes contra Donald Trump, cuando se excedió en sus calificativos contra la prensa de los Estados Unidos. YouTube defiende los intereses de aquellos que ejercen la libertad de expresión, hasta cierto punto, porque también ha habido abusos muy graves contra los periodistas, entre ellos me ha tocado a mí, así que no puedo decir mentiras. Pero el hecho de que hayan bajado de las mañaneras todo lo que expresa el señor López en YouTube, me parece razonable. Y el señor entonces se lanzó contra YouTube. Lo mismo que ha hecho lo posible para que haya un grupito de porros, los mismos que protestaron con la llegada de Xochitl Galvez a Nueva York, para que vayan a protestar a las afueras de The New York Times, el periódico en habla inglesa más importante del mundo y uno de los más importantes del mundo, quizá el más importante del mundo. Y resulta que pues esto ha dado lugar a burlas, ha dado lugar a señalamientos más severos, ha dado lugar a pensar que esta andanada del señor López es porque sí ha sido afectado en sus intereses y sobre todo lo que decíamos ayer. Se fue a refugiar después de una semana en que el hashtag narcopresidente creció a Sinaloa el fin de semana pasada. Y no para fotografiarse con un pescador en el mar de Cortés, sino sencillamente para ver si alguien le pasaba la mano por la espalda para tratar de tranquilizarlo y asegurarle que el narco va a estar listo para cuando él lo ordene. Eso cree López Obrador, pero el narco no va a estar listo para apoyar a López Obrador. El narco va a estar listo para que las cosas puedan fluir de manera natural apoyando a Claudia Chemba. De nosotros depende de que esta mancuerna diabólica del narco con el mal gobierno, con la cuarta transformación, prosiga. Pero hay que decir otras cosas. El señor Andrés Manuel está totalmente fuera de sí. Habla de que el hashtag narcopresidente ha tenido más de 170 millones de visitas. Si esto es así, presidente quiere decir que usted está totalmente descalificado. No en México, sino en todo el mundo, en Europa y en los Estados Unidos, sobre todo. Y esto nunca le había ocurrido a un presidente en funciones en nuestro país. Y tiene que tomarlo en cuenta. Y tiene que tomar en cuenta que el próximo viernes comienzan las campañas electorales y, por lo tanto, la veda electoral que usted debe respetar, presidente. Si usted fuera digno de la presidencia de la República, cesaría en sus mañaneras y el próximo viernes, aliviándonos un poco a todos los que tenemos que verlas por razón de nuestra profesión. Aunque yo he pretendido llamar la atención de todos los colegas para darle la espalda, para no asumir que tenemos la obligación de escuchar las barrabasadas, las actitudes prepotentes, las injurias, las afrentas que dirige a la ciudadanía que no comulga con él, todos los días. Debiéramos los periodistas tomar en consideración todo esto para poner la basura, como se decía en aquel spot de los años 70, 80, la basura en su lugar. Y creo que ya es tiempo también de que el señor López se calle la boca. Ya no es su momento. Le faltan siete meses para terminar su gobierno, tres meses de campaña electoral y cuatro meses para la transición política. Y eso es todo lo que tiene que hacer. Ya no es su momento, ya no es su tiempo. Se le acabaron las horas y no hizo más que el ridículo. Se está cayendo los palafones, están cayendo los palafones del AIPA. El aeropuerto que tanto presumió no produce la refinería dos bocas. El tren maya se descarrila, no avanza, va a 28 kilómetros por hora en algunos tramos. Y además es vergonzosa la situación de los alimentos que ahí se venden. Y así por el estilo. Inaugura carreteras a favor de los narcos en Culiacán, en Sinaloa, en la sierra de Sinaloa. Ahí se va a refugiar a Sinaloa cada vez que se siente debilitado por las críticas y por los señalamientos que ya no son solo de los periodistas mexicanos, sino también de los estadounidenses y de los europeos, que obviamente están reflejando una situación realmente gravísima en el territorio nacional, que tiende a que se termine con la democracia en México. Ya lo he dicho. El dilema es, si gana Claudia Chema, será por fraude. Si gana Xochitl, será porque la ciudadanía se impuso al fraude. Y lo del otro señor, el que está ahí de tercero, pues es sin mencionarlo, porque el señor Álvaro Ismaínez no tiene ninguna posibilidad siquiera de figurar en el último tramo de la campaña. Será un, pues qué, como le llamaremos, un merolico ahí también en los debates presidenciales entre candidatos presidenciales que tiene que afrontar la señora Claudia Chema. Pobrecita Claudia, porque no tiene argumentos para defenderse de las muchas acusaciones que recibirá durante esos debates obligados que el INE impone a todos aquellos que pretenden llegar al final de la carrera por la presidencia. Estamos en una situación coyuntural, en una situación en la que está en riesgo, y lo dije ayer, la elección misma. Lo único que puede detener la marea de una elección de Estado es la participación ciudadana. A mayor número de votos, menores espacios para el fraude. A mayor número de votos, menos espacios para que el narco actúe. Hay que tener valor y estar allá y dar nuestro voto con firmeza por una u otra causa. Espero que sea por la causa del cambio, no del conservadurismo de la TTTT, que es el verdadero conservadurismo, no el que pide la transformación del país y el que pide abrir otra ruta para tratar de salvarnos del atolladero en la que nos ha metido, en el que nos ha metido la cuarta transformación. México, siempre lo he dicho, es sabio, en esto coincido con el señor López, pero tan sabio que no puede caer en el juego de López Obrador, del mandante Pelajustán, no puede caer en ese juego porque ya razona, ya piensa, ya no es aquello de que ahí vamos en bola a votar por tal o cual partido. Se acabó eso, López, ya se acabó, tú mismo lo sabes. Eres un derivado del viejo priismo. No puedes negar esa situación de origen que tienes, desgraciadamente. Estás formado por el viejo priismo y no sales adelante porque has agregado vicios a los que ya había. Eres una versión corregida y aumentada de todo lo malo, de todos los vicios que acumularon el PRI y el PAN en sus gobiernos. También el PAN. Por eso hay que entender una cosa. Sosil Galvez no es la candidata del PRI-PAN-PRD. Es una candidata de la sociedad civil y así se ha presentado. Está por encima de los partidos políticos. Como dijo Vicente Fox, que había estado por encima del PAN para ganar las elecciones. Me acuerdo muy bien cuando me dijo en una entrevista que le hice ya cuando era presidente electo, el día que le dieron precisamente su constancia como presidente electo, me dijo textualmente. Esos pendejos del PAN querían que yo no prometiera nada. ¿Y cómo iba yo a ganar las elecciones si no prometía algo? Así me lo dijo, queriendo tomar distancia acerca del partido que lo había postulado. Y después ya como presidente ni hablar, la distancia se ahondó. Pues de la misma manera Sosil Galvez no es la candidata del PAN del PRI-PRD. Es la candidata de la sociedad civil. Y mientras tanto, López Obrador, con los ojos entrecerrados porque no duerme ya de la desesperación que tiene, de una desesperación que va en aumento debido precisamente a que él sabe que las encuestas no son las que publica el Universal, contando con que María Teresa Illy ya es miembro de Morena y lógicamente su papá, Juan Francisco, pues tiene que hacerle algún gesto algún guiño a Morena, por el favor que le hace con su hijita. Esto es bastante vil, bastante baladí. Lo importante son las encuestas de adevera, que ya sitúa a las ocho y a la señora Sheinbaum a la par al inicio de la campaña electoral. El viernes comienzan las campañas. Queremos que se calle la boca López. Queremos que deje el protagonismo a los candidatos, en este caso a las candidatas y que le ofrezca a México una poca de la democracia que nos ha arrebatado. ¿Será mucho pedirte, Andrés Manuel? ¿O quieres pasar a la historia como lo que ha sido hasta el momento? Una autócrata al estilo de Hitler con un propagandista o varios propagandistas al estilo de gamers. No me van a callar y lo digo hoy y siempre con cero cobardía.